Buenas noches a todos allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Fernando Palomo junto a Mario Kempes, disfrutaremos ahora de un gran partido de fútbol en la prestigiosa Serie BKT. Esto será un espectáculo, así mira Marito, espectáculo. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol, que empiece ya. Este es el equipo de los locales, aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Avanza hacia el arco rival. Hasta ahí nomás llegó. A.L. de la ventaja. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Y supera su marcador. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Cambio de dirección. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Ahora se han quedado con las pelotas. Ahora se han quedado con las pelotas. Controla la pelota y sigue. Ataca, va para adentro. Esto tiene potencial. Busca encontrar la jugada. Preciso el balón atrás. Atento que se viene. Así terminan los primeros 45. 25. ¡Gracias! ¡Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. ¡Sigue con la pelota! ¡Elige cambios de dirección! ¡Le pueden decir adiós al peligro después de esta! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Mira lo que es la precisión en el fútbol! ¡Se corta la contra! ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Ahí va Ojito con esta! ¡Ahí está! ¡Está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Ojo! ¡El peligro sigue! Parece que este es el fin de la jugada ¡Atento! ¡Qué buena pelota! ¡Atento! ¡Qué buena pelota! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador! ¡Señores! ¡Ya hay uno en el tablero! ¡Gol! ¡Si no aprovechaba esta oportunidad creo que nunca más iba a ser un gol! ¡Y tan facilito que lo hizo! ¡Gol! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Solo 20 minutos le están quedando a este partido! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Con alta probabilidad de pegar un buen susto! ¡Avance este equipo! ¡Impresionante la salvada! ¡Ahí va el jugador intentando crear! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Esta es una entrada salvadora! ¡En cinco minutos sacan el cartelito! ¡Atentos que el empate puede venir en este! ¡Pero excelente la defensa para desarmar este peligro! ¡Se ha terminado el partido! ¡Derrota para el cuadro de casa en esta ciudad! ¡Hoy no se va a dormir bien! La verdad que sí, estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy, principalmente en defensa. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una...